Ciénaga de Oro, Córdoba, tiene una extensión de 751 kilómetros cuadrados. La alcaldía realiza obras de pavimentación. La alcaldía de este municipio realizó una inversión de 6.500 millones de pesos con recursos del departamento para la prosperidad social y en beneficio de las comunidades más vulnerables de este territorio cordobés. Se está haciendo una inversión en las calles urbanas del municipio de Ciénaga de Oro por una inversión de 6.500 millones de pesos, recursos provenientes del DPS para mejorar la vida de esas personas en los barrios más vulnerables de nuestro municipio, para que estas personas tengan sus vías de acceso a sus viviendas en muy buen estado. Ya es una inversión que supera más de tres kilómetros de pavimento. Van en muy buena marcha estas obras en tiempo. Estamos mirando a ver si se puede gestionar una adición a este contrato para dar otros kilómetros más y así poder pavimentar otras calles. También se está invirtiendo Placahueya en zona rural. Se firma la interventoría de la Placahueya que va hacia la vereda El Llano, que es la zona de abastecimiento del municipio de Ciénaga de Oro. Hoy en día es una trocha que no se puede transitar en nada. Aproximadamente en un mes deben estar arrancando o iniciando estas obras para mejorar la vida de todos estos habitantes de la zona de El Llano y todas sus veredas con vecinas. ¡Gracias!